Genial, genial, inspirado, inspirado, completo, completo, total, revolución y contra revolución. No se pierda este podcast en el cual comentamos este libro de quien es padre espiritual de nuestro fundador, inspirador de los heraldos del evangelio, el profesor Plinio Correa de Oliveira, un profeta para nuestros días. Salve María, bienvenidos a este programa en el que vamos a tratar de un tema muy, muy, muy serio para la salvación de nuestras almas, para la salvación del mundo entero, que es el proceso por el cual el demonio quiere perder las almas y quiere perder no solo los individuos, sino naciones y el mundo entero. Este es un proceso que ha empleado desde hace muchos siglos, pero pocos conocen y pocos combaten. Entonces hoy usted que está escuchando, la familia que está escuchando, va a abrir los ojos a un panorama de una lucha que es la única lucha que creó Dios, entre el bien y el mal. Y para este podcast quisimos invitar nuevamente al ya conocido y queridísimo Padre Carlos Werner. Salve María Panza. Salve María, hermano Cristian. Un saludo a todos los que nos asisten pacientemente. No, con mucha alegría, Padre, lo escuchan a usted. Y bueno, todos aquí son gente que ya ha llevado un proceso de conocimiento de la fe, de conocimiento de la Virgen, de la devoción, etc. Y ahora vamos a entrar en un tema que todo enero va a comenzar una serie de programas, videos, revistas, etc. Que vamos a hablar de, a través de un libro que escribió el profesor Priño Correa Lugueira, que se llama Revolución y Contra-Revolución, que es como el libro base, Princes, así de, junto, bueno, junto con el tratado La Verdadera Devoción de los Caballeros de la Virgen, de los heraldos del Evangelio. Entonces, pues como es un tema tan serio, tan milenar, tan complejo, pues en un podcast no vamos a alcanzar. Pero sí vamos a abrir como que los ojos a un camino, a las personas que están escuchando, para que puedan no dejarse llevar por la revolución, que ya vamos a explicar qué es, y sí por la Contra-Revolución. Entonces, padre, no sé si usted nos puede explicar, así a grandes rasgos, comenzar, digamos, introducir cuál es este juego que está aplicando el demonio desde hace siglos. Sí, en realidad, doctor Priño, que era un hombre, pues, dotado, no solamente de un gran conocimiento histórico, él fue profesor de Historia en varias universidades, facultades, etc. Pero sobre todo dotado de un gran discernimiento de los espíritus, que no se aplicaba únicamente a los individuos, más también a las colectividades, no solamente a las colectividades, países, más también a la historia. Entonces, un hombre profundamente auxiliado por el Espíritu Santo, con una gran claridad, una gran profundidad, pues, supo discernir todo un proceso de decadencia de lo que sería la civilización cristiana, que nació de los escombros del Imperio Romano, procesivamente se fue construyendo, se fue elevando con todas las manifestaciones de la cultura y del arte católico, hasta, digamos, el esplendor del siglo XIII, y que después entra en una lenta, pero inexorable decadencia, y que va como que en caída libre, así, a lo largo de los siglos, descendiendo escalones cada vez más profundos, llevando al hombre del occidente, pero bueno, hoy en día al hombre de todo el mundo, es un mundo globalizado como hoy en día, pues, justamente a negar todos los valores, todos los principios, que eran, habían sido los sustentáculos de la civilización cristiana. Entonces, el demonio evidentemente no avanza mostrando quién es él porque él asusta. Mostrando sus cachos, así. Exactamente, él asusta, él es horrendo, él es detestable, es execrable, entonces él, pues, fue avanzando de una forma subrepticia, mentirosa, metamorfoseándose, como dice el doctor Plinio, y, o sea, tocando todos los ámbitos de la vida humana, desde las costumbres sociales, morales, modas, hasta los principios religiosos. Todo eso lo fue tocando poco a poco, procesivamente, hasta llegar a nuestros días, al caos, a la confusión en que vivimos hoy. La gente no sabe diferenciar qué es bueno y qué es malo. Ni qué es bello, ni qué es feo. Ni qué es bello, ni qué es feo. Ni qué está bien, ni qué es verdad, ni qué es algo. Ni qué es falso, exactamente. O sea, es un proceso por el cual la persona, la humanidad degradó su grado de integridad en relación a Dios, que es lo verdadero, lo bello, y verdadero, bello, y bueno, exactamente. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos? Porque la gente se pregunta, ¿cómo llegamos hoy en día a las tales horrorosas que están pasando que hace pocos años eran totalmente rechazadas? Y bueno, y sin ni hablar de hace 100, 200 años, cómo eran las sociedades que uno ve, o cuadros, o fotos, dependiendo de la época, que eran gente que era otra, parece otro mundo. ¿Cómo llegamos a la situación actual, a la irreligiosidad, a la creencia, a la verdadera fe católica? Exactamente. O sea, el doctor Plinio ha asistido varios ideólogos contra revolucionarios. ¿De acuerdo? El doctor Plinio recoge un poco esas tradiciones, él las menciona en el libro Revolución contra Revolución, Donoso Cortés y otros. Sin embargo, el doctor Plinio, gracias a ese discernimiento de los espíritus, pudo como que penetrar en el dinamismo más profundo de la revolución. Porque normalmente se pensaba que la revolución era un cambio de ideas al cual se seguía un cambio de realidades. Pensábamos que la monarquía, al tiempo del antiguo régimen, era un régimen divino, querido por Dios. Entonces, Rousseau, Voltaire escribieron libros diciendo donde eso no era así. La gente creyó en esas ideas y, en consecuencia, derrumbaron la monarquía y establecieron la república. Derrumbaron la monarquía, pero así. Entonces, el doctor Plinio dice, eso en parte es verdad, pero nadie adhirió a Voltaire y a Rousseau sin que antes algo más profundo en el alma hubiese cambiado. Y ese algo más profundo son lo que el doctor Plinio define como tendencias. La revolución en las tendencias, lo que él llama de las tres profundidades de la revolución. Tendencias, ideas, esto haría parte de la revolución A, y después en los hechos. Cuando ecloden las revoluciones, eso no es más que una idea llena de pus que se ha abierto. Anoten eso, ideas, tendencias, ideas y hechos. Eso es importante para él. ¿Para qué vendrían a ser las tendencias? A lo mejor yo creo que ir al propio doctor Plinio para que nos ilustre. Entonces dice, la revolución es un proceso compuesto de etapas y tiene su origen último en determinadas tendencias desordenadas que le sirven de alma y de fuerza propulsora más íntima. ¿Qué son entonces estas tendencias? Dice, las tendencias desordenadas por su propia naturaleza luchan en realizarse no conformándose ya con todo un orden de cosas que les es contrario, comienzan a modificar mentalidades, modos de ser, expresiones artísticas, costumbres, sin desde luego tocar de modo directo habitualmente las ideas. Entonces pongamos un ejemplo. Y el ejemplo es histórico en la época de Santa Juana de Arco. Cuando Santa Juana de Arco comparece en la escena, en el palco de la historia, de la historia, siglo XIV, ¿no es cierto?, o siglo XV, ahí ya me pillo un poco. El caso es que Santa Juana de Arco comparece en un momento en el que, digamos, Francia necesita ser salvada porque Dios quiere que sea el rey francés que gobierne, no Inglaterra. Ella emprende toda una campaña para liberar al rey. Pero curiosamente vemos lo que ella simboliza. Ella simboliza una virgen guerrera, sacrificada, que quiere dar su vida por el rey. O sea, es una persona que ama la superioridad del rey, le presta vasallaje, le entrega su vida, ama a Dios, le entrega su cuerpo, es totalmente pura. Ella expulsa a todas las mujeres de mala vida de los ejércitos, hace que todos se confiesen, que vivan, por tanto, en estado de gracia, que combatan a los enemigos de la forma más valiente, por tanto, es virtud de la castidad, virtud de la fortaleza, virtud de la fe, porque ella recibe revelaciones y en medio de las batallas cambian las tácticas y todos los soldados la siguen en una figura realmente fascinante, una virgen guerrera extraordinaria. Esa figura de virgen guerrera tendencialmente movía a los hombres al bien, a la verdad, a la belleza. De su parte, Carlos VII, que fue el rey que la recibió, que en parte al inicio, con sus dudas, sus lentitudes, sus inseguridades, acabó oyéndola en parte quién era Carlos VII. Pues bien, cuando Santa Juana de Arco cae en desgracia de Carlos VII, porque ella no quiere combatir más, no era un hombre combativo, no era un hombre guerrero, la venden a los ingleses, acaba que la acusan de herejía falsamente, la condenan a muerte, es un martirio glorioso el de ella, morir quemada. Ella decía, mi cuerpo, que nunca conoció la impureza, tenía que ser quemado, como el cuerpo de una mujer de mala vida. En fin, me dio el dolor, el sufrimiento, y ya muere. ¿Quién es Carlos VII? Carlos VII es el hombre que introduce por primera vez oficialmente en la corte de Francia una amante. Imagínense. Tiene hijos con esa mujer, hasta siete creo, se llamaba Agnès de no sé cuánto, esa mujer. ¿Y qué pasó? Que murió, por cierto, en el séptimo parto, que se piensa que envenenada por el hijo primogénito del rey, porque al hijo primogénito del rey le tenía odio de que esa mujer estuviera metida en el palacio, con lo que significaba de humillación para su madre. ¿Qué comienza ahí? Ahí comienza la Revolución Francesa. Porque el rey le da la espalda a Dios, se entrega a la sensualidad, pasión desordenada, se entrega a una vida de libertinaje, de mal ejemplo, que va a arrastrar poco a poco toda la nobleza, poco a poco toda la burguesía, poco a poco toda la sociedad, y entonces él, dándole la espalda a Dios, ¿qué está haciendo? Está poniendo en marcha un proceso que inicialmente no transborda las ideas, nadie aprueba la adulteria. Pero, ¿y aquellos obispos y capellanes y confesores que se callaron cuando vieron aquello? Estaban todos, dejando que se estableciesen las malas tendencias, estaban todos cooperando con que eclodiesen falsas ideas. Ideas de amor libre, ideas de divorcio, ideas que explotarían solo más adelante. Entonces, este rey Carlos VII le da la espalda al ideal santo, bueno, guerrero, combativo, contra la moleza, contra la pereza, contra la impureza, lleno de fe, lleno de amor, lleno de espíritu de admiración por el superior, y pone en marcha unos gérmenes que van a fermentar, 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 hasta que estalla en ideas donde dice hay que justificar que un hombre pueda tener un amante. Porque no se puede vivir con un amante y con un cura que de vez en cuando te dice que eso no está bien. Exacto. Entonces, eso claro, tarda siglos. Esto es lo que es la fermentación de las malas tendencias. ¿De acuerdo? Como le pasó a Herodes con Herodíades. Exacto. San Juan Bautista. San Juan Bautista le decía no te es lícito, no es lícito. ¿Por qué Herodíades pidió la cabeza de Juan Bautista? Porque no podía vivir los tres ahí así. Exactamente. Sin que Herodes sabía que decía la verdad. ¿Le he escuchado? Exacto. Porque sabía que decía la verdad. Entonces Herodes concedía sus malas pasiones pero no había cambiado del todo las ideas. Y es justamente esa esa chispa de odio de Herodíades que hace con que tenga que eliminarse Juan Bautista porque aquella aquella increpación no la podía soportar. Entonces, pues viene la revolución en las ideas. De estos estratos profundos de la crisis pasa al terreno ideológico. En efecto como Paul Bourget puso en evidencia en su célebre obra Le Demand du Midi cumple vivir como se piensa so pena de más temprano o más tarde acabar por pensar como se vivió. Así inspiradas por el desarreglo de las tendencias profundas irrumpen nuevas doctrinas. ¿De acuerdo? Que son las doctrinas revolucionarias. Y finalmente dice esta transformación de las ideas se extiende al terreno de los hechos donde pasa a operar por medios cruentos o incruentos la transformación de las instituciones de las leyes de las costumbres tanto en la fera religiosa cuanto en la sociedad temporal. Es una tercera crisis ya toda ella en el orden de los hechos. Evidentemente doctor Pino dice las tres profundidades no son totalmente cronológicas cuadradamente a veces se interpenetran es muy difícil en ciertas crisis entender hasta qué punto la idea porque hay ciertas ideas que se ponen de moda o eslogans que se ponen de moda que en el fondo son tendencias. En fin hay toda una serie de detalles y minucias para no dejar la cosa demasiado cuadrada que primero tendencias cronológicamente primero tendencias después ideas después hechos. Él está refiriendo sobre todo a un orden lógico. Eclode un eslogan cuando la tendencia está gritando que quiere justificarse. Entonces es el cuño un eslogan como la revolución hippie paz y amor peace and love que es una especie de burla la mona de Dios una burla del Pax et Bonum de San Francisco. Pero ¿por qué eclode ese eslogan? Porque necesitamos justificar que la paz de los estupefacientes de la droga y el amor que es una sensualidad un liberalismo y un libertinaje completo. Entonces bueno peace and love prohibido prohibir ¿de acuerdo? Y así va. Por tanto tenemos que la revolución como la denunciaba el doctor Pino era un proceso que tiene como meta la destrucción total de la civilización cristiana que se dio en la Edad Media que era una civilización austera por tanto que no concedía a las pasiones concupisibles que era religiosa profundamente religiosa antiigualitaria o sea que amaban las diversas jerarquías que era sacral o sea que todo el mundo incluso en la feira temporal se daba cuenta de que había sido creado por Dios y todo lo que se hacía era para Dios por tanto en cierto sentido una dignidad religiosa que permeaba las realidades temporales y todo eso la revolución lo quiere poner patas abajo el demonio que es la mona de Dios quiere hacer una caricatura de una especie de civilización a imagen y semejanza de él entonces lo contrario de Dios es la destrucción total de la civilización cristiana y que se mueve con base en este dinamismo tendencias ideas ideas y hechos vamos a dar un ejemplo interesante que el doctor Plinio mismo ha dado para concretar en el mundo hoy en día una cosa que todavía se rechaza pero que ya se está hablando el matrimonio con animales eso no es matrimonio pero es gente que se quiere casar con su perro con su gato o con cualquier animal mucha gente se horroriza con esa idea mucha gente dice pues si él quiere que lo haga y otros dicen hay que hacerlo y odia al que lo rechaza como llegamos ahí es otro Plinio decía llegaba un señor con un fósforo y decía yo voy a incendiar este bosque pero resulta que el bosque era un bosque verde florecente con agua etc y usted dice con un fósforo vas a incendiar ese bosque es una locura y el otro dice pero ya verá y este hombre consigue una inyección especial en la cual va colocándole a los árboles y los árboles por algún movimiento físico biológico se empiezan a secar a secar a secar a secar pero es algo muy sutil y es algo procesivo no es inmediato tiene que inyectar durante mucho tiempo mucho tiempo y un día llega y pum prende un fósforo y pum se quemó ese bosque es todo este proceso la inyección son esas tendencias esas malas pasiones las ideas es decir voy a incendiar ese bosque y después es el hecho la gente que lo sigue incende en el bosque y vamos a terminar quien sabe hasta donde Dios va a permitir esto pero ojalá no ahora aprueben el matrimonio civil porque es que se hace no haber nunca pero de hombres con animales tal cual tal cual y eso esa marcha de la revolución hace que la revolución aunque ella es como es un proceso de falsificación de engaño se metamorfosee mucho entonces primero la gran revolución una de las más exitosas fue el humanismo que era sacar del centro a Dios y poner al hombre recuperando toda la cultura griega hay que decir que el humanismo quiso ser un movimiento teológico también pero algunos santos lo denunciaron en cuanto tal y con eso lo frenaron pero la parte cultural siguió adelante entonces era restaurar los mitos paganos los cánones de arte paganos en fin poner de moda claro con todo lo que eso conlleva de nudismo de inmoralidad de ateísmo de tal de tal manera que tenemos una expansión del humanismo que primero se da en Italia que es una especie de endiosamento de la cultura griega que después se esparce en Francia que de Francia se esparce a toda Europa y que con eso digamos la persona era religiosa porque iba a misa pero todo su ambiente respiraba nada más paganismo y todos los sentimientos que el paganismo insuflan entonces un orgullo desmedido y una sensibilidad totalmente desagrada después de ese clima de paganismo cultural que porque como el hombre así como el hombre es cuerpo y alma no puede ser que el alma esté en misa y el cuerpo esté no sé en una diversión o en un pecado tampoco es posible que el hombre pueda en una cultura pagana realmente ser verdaderamente y honestamente rectamente religioso entonces una especie de vaciamiento del sentido religioso del hombre por la cultura pagana que existía llegamos a la eclosión de la primera revolución que es la revolución protestante protestante y es la que vamos a comenzar ahora a ver después del intervalo nos despeguen ya volvemos compartan con sus conocidos suscríbanse al canal den like a este video que así nos ayudan a que se propague más y mucha gente sepa este tema tan importante ya volvemos ¿quieres progresar en tu vida? ¿cuál es la raíz de tus problemas? ¿sabes cómo defender tu fe? ¿deseas aprender algo nuevo? conoce Reconquista la llave que te brindamos y abrirá la puerta para cumplir tus sueños y tus metas regístrate aquí y conoce nuestros cursos de formación católica te esperamos bueno padre continuemos con este bello tema y bello profundo serio a veces hasta asustador de un proceso que tal vez se ve con una fuerza avasalladora y que uno dice ¿cómo vamos a frenar todo esto? porque está digamos dejándonos aquí el tema yo creo que al final tenemos que dar una solución para no porque el doctor Pino la dio no la dio él sino que con base en la fe discernió cuál era el camino justamente para para que la revolución sea aplastada y que Dios triunfe claro esto exacto los que no conocen la vida del doctor Pino les dejo un link en la descripción del padre Carlos Tejedor narrando sucintamente en una hora la vida del doctor Pino para que lo conozcan y sepan pues cómo fue un hombre muy virtuoso y muy importante para nuestros días es un profeta auténtico profeta para nuestros días exacto padre usted va a iniciar ya con con la primera revolución que es la revolución protestante usted también quería hablar de cuál era la fuerza de la que es lo que le da la revolución entonces para terminar las etapas de la revolución vistas por el doctor Pino tenemos la revolución protestante es una rebelión dentro de la iglesia la suprema autoridad del papa en el fondo es una rebelión de príncipes contra el papa Lutero era sustentado por príncipes hay una tensión secular en la edad media entre el emperador y el papa el papa había siempre vencido y triunfado no es que en la civilización cristiana no hubo problemas hubo luchas hubo problemas pero el bien vencía y en este caso a partir del luteranismo la revolución empieza a conquistarle terreno al bien y el papado pierde una porción de Europa que se revela contra él después tenemos la revolución francesa que es una revolución de la burguesía contra la nobleza de acuerdo finalmente cuando a propósito de la revolución industrial que es como que el colofón la coronación de la revolución burguesa porque es el paraíso burgués con la industria con el desarrollo etcétera pero eso crea un nuevo fermento de descontentamientos de en fondo el orgullo que se mueve de contra los patrones burgueses etcétera que por su vez abusaban realmente en muchos casos de los pobres obreros pero todo eso solucionado de mala manera por el marxismo entonces es la revolución bolchevique que es mencionada específicamente en Fátima Rusia esparcida de sus errores por el mundo que la revolución de un igualitarismo económico todos igualmente pobres que es el lema de los países comunistas aquí somos todos igualmente pobres menos los líderes que son normalmente más iguales que los demás y que pues no suelen ser tan pobres me acuerdo todavía cuando vi las fotos de las mansiones que Fidel Castro tenía en Cuba así vamos los grandes empresarios americanos pues se quedaron con envidia pero en fin cerrando el paréntesis después tenemos la revolución hippie que es una revolución donde propiamente se establece el igualitarismo en el corazón humano donde se ponen las pasiones más bajas no a la altura de la razón sino sobre la razón es una inversión de valores y finalmente pues esta revolución tenebrosa negra macabra donde se simpatiza con lo más feo lo más horrible lo más que es una revolución que directamente ya acaricia la idea de quitar los velos a través de los cuales se esconde el ser siniestro que mueve la revolución con sus secuaces con sus secuaces y como que ya digamos simpatizar con lo horrendo con lo feo con lo we que él representa creo que por ejemplo esta fiesta fiesta esta especie de celebración que la colonización americana ha exportado a todo el mundo del famoso Halloween que significa Halloween significa víspera de todos los santos pero que se ha transformado en una especie de exaltación de lo feo exaltación de la muerte pista en sus aspectos más horrendos del demonio de lo feo de la brujería de los animales que más recuerdan lo tenebroso arañas y cosas les dejo el link que hablamos en un en vivo sobre Halloween esto parece muy importante como un paso de la revolución para lo satánico lo diabólico lo horrendo que justamente ya sería la coronación del proceso revolucionario en el cual Dios estaría destronado entre comillas entre comillas y eso es la ilusión la ilusión del demonio es esa claro nunca se va a llegar a eso y sería el reino de las tinieblas propiamente dicho entonces esas son las etapas ahora doctor Pérez decía como la revolución es mentirosa el demonio es mentiroso y va engañando a la gente la revolución entonces los mismos ideales que llevan a los jacobinos a cortarle la cabeza a los nobles primero se oyeron en los salones de la nobleza Rousseau y Voltaire tenían contactos importantes en la nobleza Voltaire tenía un amante que era noble y Rousseau pues fue amante de muchas nobles y ellos los nobles misteriosamente oían las ideas que les serruchaban el piso y las oían con gusto porque estaban de moda María Antonieta leyó los libros de Rousseau y de Voltaire y por eso hizo el Trianón y el Petit Trianón el Petit Trianón perdón una especie de granja para que sus hijos vivieran entonces es algo inexplicable pues bien la revolución va engañando a todo el mundo engañó a la nobleza colombiano principios que engañó a la nobleza movió a la burguesía a cortarle la cabeza a la nobleza intentar tomar el poder y la influencia que la nobleza tenía y así va entonces el doctor bien decía bueno detrás de todas esas metamorfosis hay una profundidad que es la esencia de la revolución eso ¿en qué consiste? eso no cambia ese es el motorcito que va poniendo en marcha todo el proceso y que va también poniendo en marcha las metamorfosis los avances los retrocesos estratégicos de la revolución eso es importante porque la revolución se acostumbra a dar dos pasos al frente la gente se cristaliza plantan como una bandera pero después retroceden uno como para tranquilizar a las personas exactamente y así sucesivamente los adormecen pero por debajo están fermentando otro caldo de cultivo lo hacen estallar para avanzar todavía más lejos y así va entonces el motor de la revolución es el orgullo y la sensualidad son las dos pasiones más determinantes en la marcha de la revolución entonces cada uno de esos da para ser un podcast exactamente la persona orgullosa sujeta a la autoridad odia en primer lugar el yugo que en concreto pesa sobre ella evidentemente la religión católica es una religión de servidumbre porque nuestro señor dice mi yugo es llevadero y mi carga suave hermano cristian nuestro señor compara a los discípulos a los bueyes es una religión de servidumbre una servidumbre que en primer lugar la practica él porque se hace obediente obediente hasta la cruz hasta la muerte y después está la exaltación el que se humilla es exaltado entonces la persona orgullosa no quiere saber del yugo sino que se revela contra el yugo que pesa sobre ella en segundo grado el orgulloso odia genéricamente todas las autoridades y todos los yugos y más aún el propio principio de autoridad considerado en abstracto y porque odia toda autoridad odia también toda superioridad de cualquier orden que sea en todo esto hay un verdadero odio a Dios del cual él va a hablar doctor Plinio ahí entra la palabra clave lo va a decir en el punto M si quiere ya pasamos al M y damos un saltito hacia adelante igualitarismo y odio a Dios santo Tomás enseña que la diversidad de las criaturas y sus escalonamientos jerárquicos son un bien en sí pues así resplandece mejor en la creación las perfecciones del creador santo Tomás dice lo siguiente el orden o jerarquía que Dios estableció en la creación por el cual en la célula doméstica los padres mandan y educan a los hijos pues luego gobernantes gobiernan las familias después los gobernantes más altos después la iglesia es gobernada por el papa por los obispos qué es lo que hacen la jerarquía es una especie de fuente en la cual se va derramando de la bondad de Dios a la bondad de los superiores la bondad de los superiores a los inferiores la bondad de los inferiores sobre los otros que son inferiores a ellos es una una especie de fuente con diversos receptáculos donde la bondad de Dios va llegando hasta los hijos en el podcast de la familia dijimos si el padre no es buen padre qué idea de Dios tendrá después su hijo esta es la idea el padre tiene que transmitir la bondad de Dios la superioridad y la bondad de Dios a su hijo y su hijo admirando al padre obedeciendo al padre se habitúa a subir hasta el buen padre de los cielos el padre de todas las luces que dio a nuestro señor ¿de acuerdo? entonces si se abole la jerarquía se abole la escalera que Dios creó para que los hombres ascendiesen naturalmente hacia él y comprendiesen su majestad su superioridad y su bondad que esa majestad y superioridad no es no es mal encarada no es opresora no es tiránica no 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 es bondadosa tiene el poder y tiene la superioridad para transmitirnoslo y elevarnos a nosotros hacia él pero hace falta primero que nosotros la reconozcamos con humildad entonces cuando se abole la jerarquía se abole la imagen de Dios de la faz de la tierra de ahí que la revolución o sea el orgulloso va a ser igualitario ¿por qué? porque no podiendo pretender que él tiene que ser superior a todos inventa la mentira de que todos tienen que ser iguales para que ninguna superioridad le fastidie porque él en su orgullo no tolera que otro sea superior porque él quiere ser el más excelente de todos exacto por eso nuestro señor jesucristo y bueno y los apóstoles continuaron fundó nuestro señor con sus apóstoles una iglesia jerárquica claro en función de eso y nuestro señor respetó la jerarquía civil exacto le dijo a Pilato tú no tendrías poder si no te hubieras sido dado por lo alto exactamente es de origen divino la jerarquía de la iglesia no la jerarquía en la sociedad y en la iglesia es toda instituida y querida por supuesto ah bueno claro nuestro señor también Dios dio los parámetros de cómo tenía que ser por ejemplo la realeza del rey David ya existían reyes pero dijo usted tiene que hacer esto aquello el pueblo tiene que obedecer tiene que hacer tal cosa entonces viene y dice que la revolución promulga igualdad entre los hombres y Dios entonces panteísmo inmanentismo y todas las formas esotéricas de religión ojo hoy las famosas espiritualidades orientales son profundamente igualitarias porque son todas de fondo panteístico gnóstico e inmanentista es muy complicado que ahora desarrollamos este tema pero ojo con esas falsas espiritualidades que promueven justamente la igualdad entre los hombres y Dios el hombre en el fondo es un pedacito de Dios o es un diosesito igual al otro o sea igualdad en la esfera eclesiástica de ahí el odio contra el sacerdocio el orden establecido en la iglesia el laico no puede ser más que el sacerdote ojo igualdad entre las diversas religiones entonces decir bueno tanto hace tú eres católico sigue adelante tú eres budista sigue adelante la tuya no señor solo una es la verdadera vale la declaración dominus Jesús lo deja bien claro pues igualdad en la esfera política supresión o por lo menos atenuación de la desigualdad entre gobernantes y gobernados vale el poder ya no viene de Dios sino de la masa que manda y a la cual el gobierno debe obedecer de acuerdo entonces se le quita el poder a Dios por ejemplo don señor en su iglesia estableció Pedro tú eres Pedro sobre esta piedra edificaré mi iglesia si alguien quisiera quitarle el poder a Dios y dárselo por ejemplo a un concilio como ya hubo fases de la historia fuimos conciliaristas pues en el fondo diría el poder no viene de Dios viene del conjunto de la masa de la iglesia viene de abajo eso está equivocado viene de arriba entonces toda tentativa de destruir el poder establecido jerárquico por Dios en la iglesia es diabólica entonces abolición de los cuerpos intermediarios el doctor vino va a decir que el cuerpo intermediario que más abomina la revolución y más quiere destruir es la familia lo dice aquí en revolución igualdad económica igualdad en los aspectos exteriores de la existencia estamos en una sociedad donde vale todo pero como uno se vista diferente de lo que los demás le quieren crucificar no le toleran ¿por qué? porque en el fondo tiene que haber un igualitarismo en todos los aspectos exteriores de la existencia pues igualdad en las almas igualdad en el trato social ya no se respeta a los ancianos ni a los jóvenes ni a la gente un poco más distinguida ni a los grandes intelectuales ni a todos iguales igualdad en el orden internacional igualitarismo y Dios y después la sensualidad entonces a la par del orgullo que es generador de todo igualitarismo alias un paréntesis el doctor Pino decía el igualitarismo es una envidia disfrazada de 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 justicia de ecuanimidad de justicia en fondo es envidia no quiero que nadie sea superior a mí entonces por lo menos todos iguales y como decíamos a veces algunos más iguales que otros entonces a la par del orgullo generador de todo igualitarismo se encuentra la sensualidad en el más amplio sentido de la palabra causante del liberalismo entonces ¿qué dice aquí el doctor Pino? dice propiamente que ¿la qué es la sensualidad? que las pasiones concupisibles o sea las pasiones que se agradan con los placeres son las que se ponen a dictar norma en el alma y quieren justificarlo todo el freudismo es en ese sentido o sea la la filosofía o la la los sofismas de Freud que ni siquiera son científicos aunque hoy en día se le haga tanta tanta fiesta y tanta un bomba sí a Freud pues es eso justamente tus tendencias están ahí si las combates vas a ser un hombre frustrado déjalas entonces compórtate como un animal es el liberalismo más completo desde el punto de vista moral que cae en el libertinaje eso es lo que hablábamos ¿no? pretender una unión matrimonial con el propio animal y de ahí para afuera hay un ejemplo muy interesante que se da el doctor Pino hecho histórico Jean Valentin era un líder ideológico revolucionario en la época del comunismo y él estaba en una región de Francia que no me acuerdo ahorita cuál es que el partido de él estaba floreciendo digamos estaba como cogiendo fuerza era punta de lanza y en el mismo lugar donde estaba ese sector había era un sector de mala vida de mujeres de mala vida y el estado por alguna razón quiso quitar ese sector de mujeres de mala vida y cambiarlo para otro etcétera fue matemático que en el momento que se trasladó ese lugar para otro el partido de este Jean Valentin comenzó a morirse a desaparecer porque no tenía esa fuerza propulsora de la revolución Lenin lo decía queréis someter a las masas a nuestro ideal comunista marxista propagad la pornografía la inmoralidad el amor libre porque así las personas estarán como que más dispuestas a dejarse arrastrar por nuestros discursos subversivos de lucha de clases etcétera son las relaciones que hay el doctor Pino dice esto vea dice así la inversión de que hablamos esto es el derecho a pensar sentir y hacer todo cuanto las pasiones desenfrenadas exigen es la esencia del liberalismo esto se muestra bien en las formas más exacerbadas de la doctrina liberal analizándola se percibe que al liberalismo poco le importa la libertad para el bien solo le interesa la libertad para el mal cuando está en el poder y hasta alegremente quita al bien la libertad en toda la medida de lo posible pero favorece prestigia de muchas maneras la libertad para el mal en lo que se muestra opuesto a la civilización católica que da al bien todo el apoyo y al mal no se lo quita entonces el liberalismo es fruto del mismo árbol que el igualitarismo por otra parte el orgullo en cuanto genera el odio a cualquier autoridad induce a una actitud nítidamente liberal y este título ha de ser considerado un factor activo del liberalismo en el fondo el orgullo es el que fundamenta la sensualidad y aquí dice la máxima expresión de este liberalismo o de este libertinaje moral es la generación rock and roll estamos hablando de la revolución de ahora ya rock and roll quedó como clásico ahora hay cosas peores imagínese ni las conozco pero no quiero ni conocerlas bueno el proceso revolucionario en las almas así descrito produjo en las generaciones más recientes y especialmente los adolescentes actuales que se hipnotizan con el rock and roll una disposición de espíritu que se caracteriza por la espontaneidad de las reacciones primarias es una forma muy amable de decir animalitos sin el control de la inteligencia ni la participación efectiva de la voluntad es la tiranía de la pasión al comando del alma y del corazón humano por el predominio de la fantasía y de las vivencias sobre el análisis metódico de la realidad fruto todo en gran medida de una pedagogía que reduce a casi nada el papel de la lógica y de la verdadera formación de la voluntad entonces ahí están los dos los dos fuentes los dos motores de la revolución orgullo y sensualidad aquí surge una pregunta padre que usted nos podrá explicar mejor y doctor Piño lo explica ahí que es que a veces vemos por ejemplo los protestantes vemos que normalmente por lo menos en apariencia se visten bien o a veces vemos un comunista pero de repente el comunista es una persona culta e interesante de hablar pero son revolucionarios o vemos gente que también puede ser que tiene buenos principios pero su vida no es concorde a la fe católica porque hasta ahora hemos visto que revolución y contrarrevolución realmente es aquel que el revolucionario es aquel que odia al bien y el contrarrevolucionario es el que defiende y ama al bien ¿cómo se bueno? porque el doctor decía que claro las tendencias buenas que nacen de la práctica de las virtudes como veremos se impregnan también muy profundamente en el alma entonces cuando la revolución pone en movimiento su marcha algunos revolucionarios que digamos adhieren genéricamente a la revolución pero tendencialmente tienen hábitos muy antiguos que conservan etcétera les acompañan lentamente otros tienen coágulos contrarrevolucionarios o sea tienen buena parte de la ideología revolucionaria pero algunos coágulos contrarrevolucionarios está este famoso que en el juramento del juego de la pelota cuando los revolucionarios la asamblea nacional los estados generales se constituyen en asamblea nacional para hacer una constitución en Francia en la época de la revolución hubo uno que acompañó todo y tal pero no juró porque no estaba el rey tenía un coágulo contrarrevolucionario y no juró casi lo más atanitar se escapó por los pelos de que le cortasen la cabeza porque claro la revolución muy liberal muy para todos es para todos todos tienen cabida menos los que no piensan como nosotros como decía Danton pas de liberté por les enemis de la liberté no hay libertad para los enemigos de la libertad entonces y este ¿por qué no juró? porque tenía un coágulo contrarrevolucionario algo de fidelidad al rey por el principio que el rey tenía que mandar en Francia entonces no está el rey ustedes no pueden hacer algo sin el rey no voto entonces el juramento de la pelota en el juramento faltó un nombre uno de los diputados del tercer estado que ha constituido los estados generales por el primer estado el clero segundo la nobleza tercero el pueblo es el pueblo el que da el golpe digamos así pues uno de ellos no juró porque tenía un coágulo contrarrevolucionario entonces un revolucionario con un coágulo contrarrevolucionario y más aún los estados generales iniciaron con una procesión eucarística claro porque los estados generales eran una institución monárquica solo que ya ha estado toda aquella fermentación todo tipo de manipulaciones sociales en París que hoy en día se estudian se conocen está la luz del día no es que y otros son semi-contrarrevolucionarios o sea tienen en parte principios contrarrevolucionarios que aprecian y hay principios revolucionarios también entonces dan una de cal y una de arena estos o pueden al final dejarse arrastrar totalmente por la revolución o pueden en un gran susto que se peguen viendo dónde va a llegar la revolución pues dar marcha atrás entonces hay muchos que son semi-contrarrevolucionarios y que por tanto pueden los protestantes en concreto esa autoridad esa austeridad protestante ese espíritu conservador protestante etcétera es eso mismo son los protestantes claro abandonaron la verdadera fe pero algo de verdad tienen esos principios que conservan si los conservan con cierta coherencia son coágulos contrarrevolucionarios que circulan en unas venas revolucionarias fundamentalmente porque se han levantado contra la autoridad de la iglesia del papa etcétera y eso hace con que a veces se frenen más que otros que son aparentemente católicos pero que las tendencias nadie jamás les ha explicado nada y se embarcan con toda su fuerza en las tendencias revolucionarias interesante padre bueno ya teniendo así una noción general de la revolución que bueno podríamos hacer un curso de esto dando por ejemplo la curva de la historia que el doctor Piño dio los hechos históricos con esta visión de revolución y contrarrevolución ahora si usted nos puede hablar de como nosotros como católicos como personas que quieren ser contrarrevolucionarias que tal vez alguno de acá ya sienta en su corazón algo como alguna tendencia revolucionaria bueno el mundo jala para eso como podemos ser contrarrevolucionarios cuál es la fuerza de la contrarrevolución cómo llegar a acabar con esa revolución aplastarla por completo entonces bueno primero hay que saber que la revolución es astuta y que la revolución combatirle a las ideas es más o menos fácil porque es mantenerse fiel a la doctrina de la iglesia católica y eso digamos esa fidelidad total a la verdad pues ya lo pone uno en oposición completa con las máximas revolucionarias sean más o menos disfrazadas sean más o menos sofísticas sean más o menos explícitas pero que sobre todo es necesario estar en guardia contra la revolución tendencial y aquí dice el doctor Pino cuando habla de la cultura el arte y los ambientes en la revolución dice alguna cosa muy interesante en cuanto a las artes como Dios estableció misteriosas y admirables relaciones entre ciertas formas colores sonidos perfumes sabores y ciertos estados del alma y esto los que trabajan en marketing lo saben si hay que mover una persona a querer comer no se que ponle tal color ponle la forma y aquello despierta el apetito o sea hay un estado es claro que por estos medios se puede influenciar a fondo las mentalidades e inducir a personas familias y pueblos a la formación de un estado de espíritu profundamente revolucionario basta recordar la analogía entre el espíritu de la revolución francesa y las modas que durante ella surgieron o entre la eferfecencia revolucionaria de hoy y las presentes extravagancias de las modas y de las escuelas artísticas llamadas avanzadas ¿vale? en cuanto a los ambientes en la medida en que favorecen costumbres buenas o malas pueden oponer a la revolución las admirables barreras de la reacción o por lo menos de la inercia del peso de la gravedad la gravedad del bien de todo cuanto es sanamente consuetudinario pueden comunicar a las almas las toxinas y las energías tremendas del espíritu revolucionario por eso en concreto es necesario reconocer que la democratización general de las costumbres y de los estilos de vida llevada a extremos de una vulgaridad sistemática y creciente y la acción proletarizante de cierto arte moderno contribuyeron al triunfo del igualitarismo tanto más que la implantación de ciertas leyes o de ciertas instituciones esencialmente políticas es preciso reconocer que quien por ejemplo consiguiera hacer cesar el cine o la televisión inmorales o agnósticos habría hecho por la contrarrevolución mucho más que si provocase la caída de un gabinete izquierdista en la rutina de un régimen parlamentario ahí habla de cine y cosas por el estilo pero hoy en día es el celular las redes sociales ahí está la revolución y contrarrevolución por tanto primera cosa para ser contrarrevolucionario ojo las tendencias las tendencias que a veces nos cegamos tanto recuerdo una vez recuerdo de 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 juventud que haciendo la campaña del libro de Fátima pues estábamos varios misioneros digamos divulgando el libro de nuestra señora de Fátima y tal y a uno le tocó una señora de una cierta edad éramos jovencitos nosotros en la época para nosotros aquella época ella era bueno una señora no era mayor pero una señora que estaba sumamente mal vestida y entonces este se enfadó un poco y le dijo porque en Fátima Jacinta dijo que vendrían modas horrorosas le dijo joven concuerdo contigo es una vergüenza como se viste en la jovencita y el otro se quedó no se ha dado cuenta de que ya está mal vestida impresionante entonces lo primero es darse cuenta hasta qué punto las tendencias revolucionarias nos están están impregnadas en nosotros y nos están arrastrando a un modo de ver la realidad de vestirnos de oír música de relacionarnos de tratar a los demás con vulgaridad con falta de respeto con inmoralidad todos todos esos y como que exorcizarse de todo eso como que quitarse de encima toda esa carga todo ese peso horroroso el doctor Plinio como usted decía él tenía ese don del diseñamiento de los espíritus y veía las realidades hasta sus últimas consecuencias y el joven en un tren vía creo que era se dio cuenta de que empezó a ver una tendencia una moda la gente en esa época uno ve fotos de inicios del siglo pasado la gente las mujeres usando falda hasta los tobillos y él vio que subió la falda por un poco encima de los tobillos para bajar del tranvía sin tropezarse sin tropezarse exactamente entonces él vio eso y dijo de ahí va a nacer el nudismo pues alguien le puede decir exagerado cuando él lo decía a sus amigos con los cuales empezaba a hacer apostolado todos le tildaron exagerado que exagerado eres Plinio es un tremendista siempre con tus cosas y hoy en día pues ya es la realidad cuando él vio que Mussolini fue a un país a Túnez y le dieron una cimitarra de regalo dijo que el mundo islámico sería el gran peligro de la civilización occidental en el futuro y en aquella época los países árabes dormían un gran letargo no tenían ni poder económico ni petróleo ni nada hoy en día están metidos explotando bombas por todos lados entonces vale solo para entender esta cuestión de las tendencias aparece un ejemplo súper interesante este de la incompatibilidad dice doctor Plinio doctrinaria entre la revolución y el uniforme militar suena así como incompatibilidad doctrinaria entre la revolución sus ideas y un uniforme y el doctor Plinio lo va a explicar así vamos a entender la fineza del pensamiento del doctor Plinio y de su discernimiento que es algo impresionante el uniforme militar por su simple presencia afirma implícitamente algunas verdades ojo una moda un traje afirma verdades de ahí el hábito de los heraldos todo el mundo ya está empezando a entender el secreto del hábito de los heraldos afirma algunas verdades que un tanto genéricas sin duda pero de índole ciertamente contra revolucionaria la existencia de valores que son más que la vida y por los cuales se debe morir lo que es contrario a la mentalidad socialista toda hecha de horror al riesgo y al dolor de adoración a la seguridad y de supremo apego a la vida terrena la existencia de una moral pues la condición militar está toda ella fundada sobre ideas de honor de fuerza puesta a servicio del bien y dirigida contra el mal etc después va a decir el temperamento de la revolución es contrario a la vida militar por eso también los heraldos son tan disciplinados y tan de alguna manera tienen porque el fundador fue militar tiene reflejos militares en la organización alguien dirá alguien dirá religiosos militares ¿de dónde os habéis inventado eso? los templarios no señor el inicio de la vida monástica está relacionado a personajes que eran del ejército romano San Pacomio por ejemplo y que los monjes eran arreglados como las legiones romanas tocaban el cuerno se formaban por la mañana rezaban no sé cuánto militarismo y vida religiosa desde su origen están relacionados solo para dejarlo claro entonces por fin entre la revolución y el espíritu militar existe una antipatía temperamental la revolución mientras no tiene todas las riendas en la mano es habladora enredadora declamatoria resolver todas las cosas directamente drásticamente secamente more militar y o sea manera militar desagrada lo que podríamos llamar el actual temperamento de la revolución estamos hablando de la década de 60 hoy han cambiado un poco las cosas la revolución ya está más quitándose un poco quitando la máscara y transformándose en lo que Dr. Pina va a describir ahora actual recalcamos para aludir a esta que en el estadio en que se encuentra entre nosotros pues nada hay más despótico y cruel que la revolución cuando es omnipotente la famosa revolución de la ternura pero después si te consideran que no es tan tierno te destituyen te dimiten te degradan te criminalizan por una cosa pequeña después a los amigos que hacen cosas tremendas les dejan pasar todo son una cosa tremenda son unos déspotas y unos tiranos tremendos entonces dice no hay nada más despótico y cruel que la revolución cuando es omnipotente Rusia da de esto un elocuente ejemplo lo que hizo Stalin se habla del nazismo y con razón Dutupino siempre fue enemigo del nazismo desde que empezó nunca fue chaquetero nunca se cambió chaqueta me acuerdo que él le decía a don Elder Camera que era el obispo este obispo comunista por los pobres de Brasil le decía oiga yo fui contra el fascismo desde el principio usted se ordenó con la camisa verde de los fascistas sacerdote y ahora me viene a decir que es antifascista o sea Dutupino siempre fue contra el comunismo fenomenal contra el nazismo pero lo que hizo Stalin la masacre que llevó a cabo Stalin Stalin significa esto a cero sin ningún sentimiento acabó con millones y millones de personas porque nada peor que la tiranía despótica de la revolución pero dice el doctor Pino aún ahí hay divergencia entre el espíritu militar y el espíritu revolucionario porque el espíritu militar es una cosa muy diferente del espíritu de verdugo de la revolución ¿vale? entonces pronto padre se nos está acabando el tiempo yo creo que podemos entrar en la parte de que nosotros diríamos si la revolución actúa así con todas esas maniobras así por debajo de los paños la contrarrevolución debería ser lo mismo pero en un sentido bueno o el juego digamos el ataque el contraataque de la contrarrevolución tiene otro aspecto método es diferente primero ¿qué quiere la revolución? la contrarrevolución entonces la revolución es el desorden la contrarrevolución es la restauración del orden esta frase es de una poesía repítela para que todos lo anoten si la revolución es el desorden la contrarrevolución es la restauración del orden y por orden entendemos la paz de Cristo en el reino de Cristo o sea la civilización cristiana austera y jerárquica o sea casta y humilde que acaba de decir más o menos eso fundamentalmente sacral o sea permeada de la luminosidad de Dios hasta en sus aspectos más temporales antiigualitaria y antiliberal pero hay cosas que innovar doctor Pino dice entonces la contrarrevolución no va a ser una reedición de la edad media no se trata de hacer como en algunas ciudades europeas que en algunos días del año hace una fiesta de fiesta y tal se visten todos de medievales no se trata de eso sino se trata de resolver los principios que van a dar lugar a una civilización todavía más bella porque el doctor Pino dice que lo que van a hacer de los escombros de la revolución por obra del espíritu es más bello de lo que hubo antes y finalmente para decir o sea en qué consiste el método de la revolución y de la contrarrevolución que se divergen es que la revolución engaña es mentirosa hija del demonio vuestro padre es el demonio y el demonio es el padre de la mentira es mentiroso desde el principio asesino desde el principio la contrarrevolución es hija de la iglesia no es la iglesia aunque la iglesia es la mayor fuerza contrarrevolucionaria que existe dice el doctor Pino no se identifica totalmente con la iglesia pero es hija de la iglesia y todo católico tiene que ser contrarrevolucionario porque la revolución intenta destruir la propia iglesia entonces ella por tanto es la contrarrevolución hija de aquel que dijo yo soy la la verdad el camino la verdad y la vida la vida la vida la verdad y la vida por tanto si él es la verdad es necesario que la contrarrevolución sepa mostrarse en todo su esplendor tendencial en todo su esplendor de bondad o sea de virtud práctica de la virtud y en todo su esplendor de la verdad porque a veces el choque es lo que hace con que los coágulos contrarrevolucionarios que hay en las personas se cristalicen y la persona deteste la revolución y adhiera a la contrarrevolución entonces dice aquí el doctor Pino no esconder nada así en el itinerario del error hacia la verdad no existen para el alma los silencios canallescos de la revolución o sea del error a la verdad tiene que ser un paso determinante la revolución va de la verdad al error haciendo periodos de silencio después una mentirita silencio mentira no 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 la contrarrevolución nada se le oculta de lo que ella de lo que el alma debe saber la verdad y el bien le son enseñados integralmente por la iglesia sino que mostrándolo y haciéndolo siempre más deseable que brille con más esplendor más belleza se obtiene de los hombres el progreso del bien la contrarrevolución no debe pues disimular su aspecto total y el aspecto total envuelve la verdad el bien y la belleza ella debe hacer suya las sapientísimas palabras de San Pío X no es leal ni digno ocultar cubriéndola con una bandera equívoca la cualidad de católico como si esta fuese mercancía averiada y de contrabando hay ciertos católicos que jamás muestran que son católicos que se esconden respeto humano y que se esconden sobre velo de humildad no 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 nosotros somos humildes no hay que declararse públicamente católico hay que tienes que tienes que mundanizarte hasta cierto punto hay ciertos círculos católicos que aconsejan a fumar a beber tragos para que la iglesia sea como que más cercana del mundo ¿por qué? ¿por qué? ¿qué fruto lleva eso? ¿esos católicos han logrado que el mundo se cristianice y se catolicice más? ¿o esos católicos se están mundanizando cada vez más y se están alejando cada vez más de la verdad? que lo piensen que lo piensen entonces dice el choque de las grandes conversiones entonces dice según la historia parece que las grandes conversiones se dan más de las veces por un lance de alma fulminante provocado por la gracia con ocasión de cualquier acto interno o externo ese lance difiere en cada caso están estas famosas conversiones de cuando ven una liturgia bien bonita de la iglesia mucha gente que ha asistido a nuestras misas comenta eso yo llegué allá y no consigo asistir otra misa en otra parte porque vio todo esto que estamos hablando concretamente la conversión del revolucionario a la contrarrevolución no raras veces en líneas generales se opera así en el arma empedernida del pecador que por un proceso de gran velocidad llegó rápidamente al extremo de la revolución restan siempre recursos de rectitud en la inteligencia y en la voluntad entonces de repente como en una acción fulgurante por un flash la enormidad de sus errores y sus pecados se ilumina y ahí cuando llegó a lo más bajo se da cuenta de su rindad y entonces vuelve a la casa paterna en las almas tibias entonces dice hay valores de tradición de orden también esas almas pueden con un sano sobresalto en un momento de desgracia extrema abrir los ojos y revivar en un instante todo cuanto en ellas decaía amenazaba a morir es el rescenderse de la mecha que todavía humea y cita San Mateo 12.20 ¿de acuerdo? entonces ¿es posible que ese choque se dé en nuestros días? entonces me dice claro que es posible que ese choque se dé en nuestros días y por eso justamente la obra de los heraldos procura promover este ideal del choque contra revolucionario o sea una misa celebrada con toda dignidad con toda sacralidad con toda elevación que no sea simplemente una exterioridad que corresponda a una impostación de espíritu sumamente antigualitaria de virtud de religión de culto a Dios sumamente sacral pura etcétera todo eso transformado y manifestado en música modo de ser modo de estar modo de comportarse de tal manera que la persona viendo aquello tiene una especie de choque y diga entonces todo lo otro que yo pensaba que era interesante se ilumina como algo realmente negativo ¿no? ese es un poco el espíritu de la revolución contra revolución vivo en el corazón de Montserrat y vivo en la obra de los heraldos se nos acabó el tiempo padre no sé si hay algunos puntos bueno hay varios puntos que no pudimos hablar pero yo creo que más o menos en resumidas cuentas la revolución es ese desorden de las pasiones que existe desde Adán y Eva hasta Caín Abel etcétera pero como proceso revolucionario total comenzó más o menos en la decadencia de la edad media y que dio en todo lo que estamos viendo que ya es algo la revolución es una total dominante procesiva también es otro tema que no pudimos tratar pero la contrarrevolución no está desarmada y las armas de la contrarrevolución son las más poderosas y eso es lo que aquí están esto hay que leerlo antes de terminar cueste lo que cueste vida sobrenatural y contrarrevolución porque hay muchos que toman revolución contra revolución de un punto de vista muy ideológico esa no es la idea del doctor Pino nosotros lo conocimos lo oímos en conferencias comentando este libro no era esa la idea principal la idea principal es la conversión de los hombres entonces algunos apoyan ciertos líderes que aparecen en ámbitos políticos culturales ideológicos como ah bueno tienen ciertas ideas contrarrevolucionarias son semi contra revolucionarios o son falsa derecha la diferencia entre el semi contra revolucionario y la falsa derecha con el semi contra revolucionario con un choque se puede coagular el falsa derecha es un engaño a bobos en el cual se montan muchos semi contra revolucionarios que nunca los lleva hacia el polo de la contra revolución lo va llevando paulatinamente lentamente discretamente o hacia un fracaso o hacia la revolución ¿de acuerdo? entonces ojo mucho ojo lo más importante aquí no es la parte ideológica es la parte moral y la parte moral que se mueve poniendo en orden las pasiones ¿de acuerdo? doctor Pino va a decir que la contra revolución esencialmente es dice así el vigor de alma que recibe el hombre por el hecho de que en él Dios gobierna la razón la razón domina la voluntad y esta domina la sensibilidad ahí se debe buscar la serena noble y eficientísima fuerza propulsora de la contra revolución por tanto en la vida virtuosa punto dice tal vigor de alma no puede ser concebido sin tomar en consideración la vida sobrenatural el papel de la gracia consiste exactamente en iluminar la inteligencia robustecer la voluntad y temperar la sensibilidad de manera que se vuelvan hacia el bien de suerte que el alma lucre inconvulsorablemente con la vida sobrenatural que la eleva por encima de las miserias de la naturaleza de caída y del propio nivel de la naturaleza humana es en esa fuerza del alma cristiana donde está el dinamismo de la contra revolución la gracia de Dios se puede preguntar de qué valor es ese dinamismo respondemos que en tesis es incalculable y ciertamente superior a la revolución nosotros tenemos un arma más fuerte que la revolución que la revolución domina el mundo entero con una gota de gracia un solo hombre puede derrotarla porque la gracia vale mucho más que toda la miseria que produce las malas pasiones omnia possum ineo qui confortat me filipenses 4.13 cuando los hombres esta es otra frase poética que es de una elevación de una de una literatura extraordinaria cuando los hombres resuelven cooperar con la gracia de Dios se operan así las maravillas de la historia es la conversión del imperio romano es la formación de la edad media es la reconquista de España a partir de Covadonga son todos esos acontecimientos que se dan como frutos de las grandes resurrecciones de alma de que los pueblos son también susceptibles resurrecciones invencibles porque no hay nada que derrote un pueblo virtuoso y que verdaderamente ame a Dios excelente entonces yo creo que ahí ya yo creo que con eso padre pues quedamos todos con esa ya entendemos por qué nosotros propagamos tanto la devoción a la misa al santo rosario hacemos todos estos programas porque así como existe la predisposición que es el proceso que la revolución ha creado a través de todas sus fuerzas la contrarrevolución con todos los medios que podamos estamos haciendo una predisposición enseñando la doctrina la virtud la devoción a la virgen a los santos y todo eso con belleza con pulgrum con disciplina con orden con espíritu jerárquico antiliberal con amor a la pureza exacto o sea es distribuir la gracia pero de una forma sacral y sacralizante haciendo con que las personas puedan recibir la gracia lo mejor dispuestas posible exacto entonces esto es verdaderamente una contrarrevolución en grandísima profundidad era lo que el doctor Plinio quería él incluso aquí en la revolución cuando dice que habría un instituto religioso que se dedicaría dentro de la iglesia específicamente a luchar contra la revolución y a extender la contrarrevolución en la iglesia lo dice aquí sí entonces es un poco lo que monstruo John Juan ha querido impulsar y que se está haciendo y que se está realizando con las consagraciones con las misas con todo bueno muchísimas gracias padre le pediríamos que por favor haga una oración una bendición y una última palabrita a todos los que están escuchando bueno en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén nuestra señora de Fátima ruega por nosotros el señor esté con vosotros y con tu espíritu y la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo defiendo sobre vosotros amén bueno muchísimas gracias padre salve María salve María compartan este video no se olviden no se olviden del